PAPI Papi me tocca me pongo wel whether when it funny роде pete 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 pipi papi pete 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 si tu me quedas la vida la darían mami, mami sabe sabes que la voz como te gustaría porque no tiene tanto co 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 declare Rezo porque me escucha y yo todavía Y que me salves de esta época de su final Tic-tic-tic-tic-tacor-tic-tic-tacor-tic-tic-tic-tac tic-tacorre Solo que pienso en tus culas Mira que estamos medio el Guarso en 3 T-toy amar Un vino y unos cuatro ratones Tiro el bañador y le hago los sonores Mami que el carita pone Los dos diablos intercambian con conversaciones Lo que mas odio es que me tome de tonto Somos el dios y el demonio Ese caos raro que todo nos mueve Son los 11.1 confirmación recibida pidiendo El cuerpo en la noche que nadie nos mira a ver Te doy un tiki taka que ni guardia lana Olvídate cariño mio Me jalo lentito pues nena me lía Mami sabe Sabes que lo hago como te gustaría Porque no tiene tanto cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Si fuera el último día Lo nuestro es tan fuerte Que parece brujería Lo tengo rezando Como si fuera María Si tuviera que dar la vida La daría Lo muevo que parece un ritual Lo que tiene ahí es bestial El soso contigo Un sacrificio animal Dice que jarán Mi cara se va a tatuar Papi me toca Me pongo tiki-miki Yo no soy cualquiera Soy leyenda como Nicky Tu bicho me pone freaky Lo muerdo como tataki Un par de velas papi Te viene pa' aquí A mí no me quiso ni Adán Lady, tú pareces galán Dame si me quieres Como satán Si tuviera que dar la vida Pam, pam Si tuviera que dar la vida Sabes que le hago como te gustaría Porque no tiene tanto que-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te ¡Gracias!